Continuamos resolviendo ejercicios de mecánica de fluidos. Ahora tenemos una máquina para lavar ropa, donde una bomba extrae fluido de una tina y lo envía a una pileta de desagüe. Nos piden calcular la presión en la entrada a la bomba cuando el agua está estática, es decir, sin fluir. La solución de agua jabonosa tiene una gravedad específica de 1.15. Entonces, como datos, tenemos la gravedad específica del agua jabonosa y la profundidad desde la superficie del líquido en la tina hasta la entrada de la bomba, que es 365 milímetros o 0.375 metros. Sabemos que la presión es igual al producto del peso específico del líquido por su altura o profundidad. Tenemos la profundidad, pero necesitamos el peso específico del líquido. Recordemos que la gravedad específica es la relación entre el peso específico del líquido y el agua. Entonces, podemos despejar el peso específico del líquido, obteniendo 11.28 kilonewton por metro cúbico. Ahora que tenemos el peso específico del líquido y su profundidad, podemos reemplazar estos valores en la ecuación de la presión, obteniendo que la presión en la entrada a la bomba es 4.23 kilopascales. Recuerda que el libro, Mecánica de fluidos, de Robert Mott, está disponible en mi blog. Si este video fue de ayuda, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.